mil deportados. Esto no es una sorpresa, Biden no quiso seguir a los que le pedían que anulara a la agencia ICE, pero sí dijo que cualquier redada iba a ser para perseguir a los criminales peligrosos. Para eso solamente iba a usar este tipo de herramienta. Entonces, si bien se ha visto alivio y están respirando más tranquilas las comunidades inmigrantes, de todas maneras le están pidiendo más al presidente. Vamos a ver lo que me dijo esta tarde una activista que hace solo unos años estaba entrenando a las comunidades inmigrantes para que no se dejaran deportar. El hecho de que han tomado una postura más humana no significa que han dejado de deportar a personas y que el enforzamiento interior, tanto como en la frontera, ha seguido bastante fuerte y las estructuras del régimen anterior anti-inmigrante siguen muy vigentes. Pero críticos de la administración Biden dicen que estas políticas más suaves son las que están generando el otro récord, que ya vamos camino al mayor número de detenciones en 20 años en la frontera. Esta tarde pude hablar con altos funcionarios de la Casa Blanca y me dijeron dos cosas. La frontera está cerrada, los que están llegando están siendo expulsados y los recién llegados son prioridad de deportación. No sé.